El astronauta Los cómics Qué brutal Oh! Más cómics Y este es el famoso cuadro El Baguine El Tren Urbano Bueno mi gente, vamos a ver una feria La sexta feria de cómics En la Universidad de Puerto Rico Vamos a ver, estoy aquí Voy a coger el Tren Urbano Bueno, aquí en Centro Médico Entonces, vamos a cogerlo Pagamos El Tren Urbano aquí es excelente Para el que no ha venido que sepa que es fantástico Les digo ya mismo Voy a pagar el ticket Esto viene aquí Selecciona Gente, por aquí vamos Uy, aquí no fue No gente Miren lo que dicen Tengo una tarjetita Vale, unos 50 Ir y unos 50 Regresar O sea, está chévere Dicen que el Tren Urbano Dicen que el Tren Urbano no lleva a ningún lado Tren Urbano Tren Urbano Tren Urbano La gente, aquí llegó el tren Si se fijan en la parte de arriba Dice Sagrado Corazón Ese hace la dirección que va Uuuu Y aquí lo vamos a meter Vamos a meter Lo voy a enseñar por lo menos Esta estación está bonita Está muy adelantada Es subterránea Mire que genial El sur Por ahí vamos La gente ya está en un ascensor Estamos Está moderno A pesar de todo Que la gente piensa que no No tiene nada bueno que ofrecer Pues mira si Tiene ascensor Para las personas que Discapacitadas ¿Cómo se sienten las personas mayores? Y aquí vamos Hacia la plaza Bueno gente Por ahí vamos Subiendo Tiene que tener como 50 o 60 pies Bajo el nivel de la tierra Muy interesante La verdad que uno piensa que no ¿Verdad? Siempre me los trae uno por encima de la tierra Pero Este subterreno Está brutal Mire, ahora mismo estamos aquí Esta es la calle Avenida Ponce de Leo Mire, un hotel Nest Hotel Aquí estamos en la estación Entonces Le estaba diciendo Que todas nuestras plazas Tienen el concepto De las iglesias católicas Esto es bien normal Así que estábamos antes Bajo Lo que era El concepto español Así que Aquí tienen la plaza Y Luego de aquí Vamos Yo sé que está en reconstrucción Pero Río Piro Era de los mejores lugares Para tú venir A darte una vuelta A ir a comprar Lo que es Otra parte de la plaza Esa parte de ahí Un estacionamiento Al final No sé si logran verlo Tiene un concepto De que la gente hace Como fiestas Eventos Artesanías Aquí también hay un cuartel De la policía Al lado de allá O sea La nitidad Entonces Estoy por aquí Voy para el paseo de Diego Este lugar era Lo mejor Desde mi juventud Ha llovido un montón Ustedes decían Vamos para Río Piedra El paseo de Diego Fuf Era la sensación Ahora son los malls Todos en uno Pero este lugar Es bien chévere A mí me encantaba Está tratando de revivirlo Así que vamos a ver Cómo se ve ahora Ya veo par de cositas Interesantes Miren qué nítido Ah Están remodelando Todo lo que es Ah Mira Qué genial ¿Ves? Su negocio Café Comunión Están en reconstrucción Oh El shopping Edificio Allá está un shopping Que se llama El paseo de Diego Y acá Ah Vamos a llevarlos A esa estatua O monumentos Artísticos Urbano Mira, mira, mira Fuaquete Donde quiera tenemos Nuestra bandera Y aquí la gente Si va cogiendo auge Esto de seguro Va a estar Fantástico Bueno Esto lo han llenado De murales Está nítido Mira Miren qué está ahí El astronauta Jajaja Ya que es nítido Ya que es nítido Así que Parte de dentro La que la gente hace El planeta Tierra Pero ya que es nítido Zumba Así está Un mini pueblo adentro Aquí Están dedicados Están chéveres Y hay muchos que van prosperando Eh Mira que nítido Es de patineta La gente viene por aquí Parece que es por la noche Y le mete caña Mira que nítido Bueno Seguimos Lo que le decía Ve Paseo De Diego Esto era el Banco Pulano Ya está abandonado Pero siguieron adornándolo Hacia Río Piedra Hasta la Universidad De Puerto Rico Más bien Esta es la otra estación Está bien cerquita De De lo que es la de Río Piedra Parece que aprovecharon el concepto Que también Como hay tanto Había tanto a oje Por utilizar el servicio Eh De transportación Miren Vamos hacia la Yupi Mira los tres de uno Rápido me desvíe Para que ustedes desvíen Este lugar Este lugar Que queda aquí también En la plaza El Boricua En esta área Hacen música ¿Ven la tarinita allá abajo? Hacen música en vivo Depende de los días Hacen los que Bombay Y plenas Hacen varias alternativas Diferentes tipos de música Allí está la ventanita Todo esto Que está fenomenal Así que tienen Una alternativa muy buena Todas las noches Entran al Boric Y ahí ustedes van a ver Los que ofrecen ellos Así que Río Piedra Siempre tiene cosas buenas Aprovechen Aprovechen De verdad que está Está genial Siempre hay que tener cuidado Como todo en Puerto Rico Tienen que tener cuidado La situación Tienen que tener cuidado Quien se pegue al lado ¿Verdad? Siempre contemple Todo ese tipo de cosas Nunca sobre confiado Aquí se han dedicado Pues Todo apartamento Todo tipo de edificios Para darle un poquito De belleza A esto A librerías Porque hay muchos universitarios Porque hay muchos universitarios Que viven en esta zona Y también venden café Creo que es aquella Que vende café Vamos a ver Que podemos encontrar Si es lo que yo creo Pero hay varias Hay varias Hay varias Hay varias Las bebidas Algo Me imagino que picadera Vamos a ver Este es un batado No deja lo que Gente Vamos a llevarlo Yo espero que esté abierto Pero quiero llevarlo Antes de la feria Quiero llevarlo Para que vea Una estructura Correja No es una estructura Para que vean lo que es uno de los cuadros más famosos conocidos en puerto rico tenemos también servicio de guagua de autoridad metropolitana autobuses te puede entrar a su página entonces se vea cuáles son sus rutas los horarios no le puedo asegurar de que son los mejores no son tan fiel como uno piensa pero si se puede hacer eso lo que es el tren urbano la ama funciona estos horarios lo ponen en pantalla si lo puede también la página para que usted entre en el caso del tren urbano igual que la ama también pues mira a tarjetita la producción si usa el tren urbano y sale del tren urbano puede usar la guagua de la ama hasta un cierto tiempo y aquí llegamos uno de los hícanos más importantes de nuestro puerto rico y este es nuestra universidad de puerto rico y lo que ve en el fondo su campanario wow gente pero antes de ir a donde íbamos yo quiero quiero hacer lo que le dije vamos a ver si eso y dios mío para que los puertones cerrados vamos a ver pero quiero llevarlos para que vean el cuadro muy importante llegamos al museo aquí en este de puerto rico vamos a entrar y si alguien nos puede ayudar mejor todavía miren qué chévere afuera o serigrafía nuestra isla de puerto rico vamos a entrar y tenemos vamos a ver mira mi gente para que vean plato big romado ornamenta floral otras cosas indígenas y este es el famoso cuaro el baquine es impresionante mide aproximadamente 20 yo diría como unos 20 pies de ancho como unos 15 de alto dime si no está impresionante eso wow esto lo pintó el gran puertorriqueño Francisco Oyer varias cositas más de lo que tenemos nosotros aquí en la universidad de puerto rico este museito está muy interesante muy interesante muy interesante en cuadros nuestra historia aquí plasmada aquí traen los niños para educarlos entonces a lo que es la flora que también tenemos nuestros jardines botánicos la universidad de puerto rico así lo conserva mira miren esto miren esto miren esto a puerto rico miren esto Diferente información La verdad que Esta señora Ana Roque de Duprey Se dedicó a esto Muchas veces no nos acordamos de ello ¿Verdad? Porque estamos tan modernizados que nos olvidamos de todo Y Frances Haar Muy interesante Músito pequeñito Pero nítido Y aquí tenemos la reproducción Dice Mi gente Esto es aquí en la Universidad de Puerto Rico Miren que nítido La verdad que está chévere Esta es la sexta Feria de cómics Pero hay de todo Miren que nítido Hasta están disfrazados Están tres días 31 de octubre 1 de noviembre Y 2 de noviembre Y aquí dentro de la Universidad de Puerto Rico Está fantástico Miren que nítido Su página Miren que chévere Está genial Así que veo que los traje de allí Quisiera que ustedes vieron Venden libros Comics Stickers Y así se me quedó Y así se me quedó Y así se me quedó Y todo Y ahí están Y ahí están Y ahí están Los cómics Qué buru Oh, más cómics Miren esto Miren esto Miren esto Fantástico Miren esto Oh, qué arte Genial A los coleccionistas Verdad Mira cómo están ahí Uy, se coge un pan amigo Manuel Mira, el famoso David Las revistas a peso Mira que chévere Más Tres días aquí Camisas Más stickers Poster Ah, camisas Miren estas camisas Son chulas Chulas, chulas Bultitos Esto está La verdad que está genial Miren esto No me digan ustedes Que no está fenomenal Poster Miren esto Para que Miren esto Qué nitido No, más cómics Para los coleccionistas Diamantes Y mira aquí viene esta ¿Cómo estás? A través de tus vasitos Miren esto Hasta los editores Te coge Miren esto Miren esto Miren los organizadores Explicándole a las personas Está chévere Explicándole Miren el grupo de estudiantes Que nos orienta Así que Esto está Fantástico Miren esto Trabajos Bien importante Si quieren acercar a las Miren esto Trabajos Si quieren una pregunta Pueden capturar ideas Tenemos grandes talentos aquí No puedo mencionarlos así Porque voy a cometer el error De dejar aquí No tenemos que ver La Universidad de Puerto Rico Se honra Tener a Los residuos Pero también Y no ustedes lo visitan Y a ver Yo sé En un futuro Cuando yo siga Planar una Tantar actividades Algunos de ustedes Se acerquen Y me dicen Tengo un micro de COVID Y pues Quiero participar Para presentarlo Eso ha sido así En los últimos cuatro eventos Siempre hemos tenido Uno que otro Que está Participando Por primera vez En una actividad Para llevar O sea Presentar Su obra creativa Muchos de ustedes Están empezando A ver Como en la corrida De su trabajo De manera digital Electrónica Como en el caso De Franky Y otros más Franky No Que no empezó Digital Pero ahora Lo voy a tirar Y hacer 100 Y eso Esa es otra posibilidad Que ustedes Pueden Poder Probablemente Hay algo De Yo estoy hablando Aquí Y yo quiero Que vean Eso Que genial Le voy a poner la frente Para que usted vea El frente Este es Bienvenido A la sexta Feria de Comis Así que Muy bonito Bien Mira Básicamente El propósito De la Feria de Comis Es Presentar La sobrenatividad De los muertos Grados de Comis En muchas ocasiones He escuchado Personas Que se me acercan Y me preguntan ¿Estás en Comis? ¿Es un fuerte pequeño? Y eso Ya me han preguntado Varias veces Y eso Me levanta Mita adelante Entre otras cosas Además Vamos a ciertas actividades Donde utilizan Palabras Comis Como gancho publicitario Como No es Comis Entonces Son varias cosas Que se van juntando Y yo digo Bueno Ante un problema Nosotros debemos Presentar soluciones Y yo digo Mira Perfecto Tengo un lugar Quiero Presentar Las fodas creativas De los muertos Buscan todo Pero para que tengan Un video ahora Tenemos aquí 44 Creadores de Comis Donde Interesante Muchos De esos Creadores de Comis Son chicas ¿Ves? Un mercado O un género Que era dominado Ante Por hombres Todos eran hombres No eran mujeres Aquí Estamos cambiando Dramáticamente Y pues Cuando yo digo Creadores Yo creo que Es el término Más Preciso Y se le hace Un poco de justicia Porque debemos Incluir Quienes trabajan En los bodas En los que hacen Las historias Que son los escritores Y también Los artistas Dentro de ese reyú Fenglón de artistas Tenemos los ilustradores Los entintadores Los coloristas Los rotulistas Y también Los editores Yo creo que eso Es importante destacarlo Este evento Como le dije Anteriormente Va Enfocado En eso Para que ellos Presente su trabajo Y es una manera También de ellos Interactuar con los estudiantes Y profesores de recinto Quienes Algunos de ellos Utilizan Comics Como fuente De información Como recurso educativo En su curso En la universidad Que uno podría pensar No, eso lo podemos ver En la escuela primaria Bueno, si lo vemos Pero en la universidad También Para que tengas una idea A nivel de recinto Ya se han inscrito Siete tesis De maitería En donde han utilizado Los cómics Como fuente de información ¿Te ven? O sea Hay un campo No es la visión Del cómic De hace setenta años Atrás Que era para niños Desechables Sabonaba Vamos 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 bien Eso cambió Dramaticalmente Ya el cómic La gran mayoría De 99% De la producir Del cómics A nivel mundial Para jóvenes Adultos O adultos Muy poco Para niñas Y pues Para que vean Que eso es parte De ese cambio Pero nosotros Yo creo que Es parte de lo que Estamos haciendo Un cambio Queremos presentar Muchos de los que Están presentando aquí Son egresados De Atlantic University Y nosotros lo que Buscamos también Es la integración De estudiantes No solo aquí Como otras universidades Privadas Vienen grupos De escuela superior Eventualmente Podrían venir Algunos de ellos Y si tienen motivación Mira yo quiero ir para ellos Porque hacen feria de cómic Hacemos algo diferente Si me fijas Todo en orden Tranquilo Estamos en una biblioteca Pero mira Todo en orden Y la pasamos bien Y eso es básicamente Lo que estamos haciendo Aquí Incoordenado Y interado Sí Todo Tranquilamente Bien balanceado Siempre le doy énfasis A los cómics Si ahora mismo Tú me dices Mira yo te doy Cómic Si yo me gustaría participar Hago el paso A cómico Para presentar Lo tengo en dos páginas En redes sociales Porque las redes sociales Son las que están moviendo Todo esto a la misma Yo desarrollé La exhibición virtual Puerto Rico Puerto Riqueños En el mundo del cómic En donde yo promuevo Todos los trabajos De los creadores del cómic Los más viejos Y los que están interesados Y eso es básicamente Lo que tenemos aquí Puedes interactuar Con Monesa Ellos son Nunca aceptivos Hablar con los visitantes O en pregúntales 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 es muy importante destacarlo, hay muy importante tenerlo presente y entender que es todo un proceso creativo en donde hay un crecimiento con los cambios y hay que dedicar el sentido también a eso entender que es un cambio y probablemente tu trabajo de hace 10 años no se va a comparar con el de ahora y en el futuro vas a decir, no atreví a hacer eso, hazlo, hazlo, no tengas niña y estamos siempre con la ayuda ¿Cuál es la situación en el momento en que estás comenzando? Mantente enfocado en lo que te gusta, no debes ponerlas a las tallas si es que bueno, es muy la talla que te impulsaba personal porque yo creo en esto y creo que yo puedo hacer algo esa es muy la talla personal y el que te es mejor busco lo que busco, buscate algo, enfócate, aprende, la humildad es la base de todas las experiencias ¿Qué significa el disco? que se hacen, que hacen una corrección y tú dices, no, es cierto, puedo mejorar esto y siempre hay espacio, hay gente que me han dicho, este evento está espectacular, es mejor que sí, está chulísimo y yo en el fondo digo, siempre hay espacio para mejorar mejor y eso yo creo que es bien importante y entender que es un proceso de crecimiento constante a mí me gusta citar el artista Alex Ross, no sé si sabe quién es, es un artista estadounidense él en su página de Facebook coloca dibujos de época cuando él tenía 6, 8, 9 años como digo Java, como un niño de 6, 8, 9 y cuando tú ves sus trabajos actuales tú dices yo no tengo por qué ocultar mi primer trabajo de niño y él lo disfruta porque es un buen ejemplo de crecimiento, humildad, evolución, es muy bonito todo y no tendrían que irse fuera de Puerto Rico para ver algún contenido de compra porque gran mayoría dicen, ah, tienes que irse digital, mira, tenemos el caso de Dave Álvarez, Dave Álvarez es excelente lleva 20 años trabajando por Unicom, vive en San Lorenzo y todos sus trabajos los envían a través de internet está en Puerto Rico, pero, o sea, está trabajando en Estados Unidos, pero también viviendo en Puerto Rico hay un ejemplo, por otras razones se van a Estados Unidos, si, pero muchos que están trabajando están haciendo lo que se conoce como comisiones están haciendo comisiones desde acá, tenemos internet, tenemos Zip Drive, Google Drive, lo que quede o sea, el que pones envían a un parqueador de arte, pero tiene que estar ahí en Estados Unidos, ¿ve? puedes hacer trabajo en México, Colombia, España, Puerto Rico, ¿ve? cuando tú usas la tecnología, la tecnología es como un auto, si lo conduces negligentemente, pues vas a producir daño pero si lo usas bien, es un gran descubrimiento, un gran descubrimiento, pasa lo mismo que la tecnología la tecnología es buenísima, pero si la utilizas mal, pues, la utilizas mal, ¿entiendes? o sea, quiero que tengan eso claro, siempre pregunto y palante su proyecto muchas gracias, muy amable bueno, ahí estamos, bienvenidos, claro que sí, adelante muchas gracias, que disfruten ¡ 1600! miren que nítica y recién hastaügen la imagen el organizador de este concepto chévere se llama Manuel, así que, nos da la exclusividad de que nos dejó los permitidos permitió grabar así que me encantó y lo que él dijo de los talentos para que usted vea a veces que uno piensa que no y ya me va a suministrar una información para un que voy a poner un link una información chévere de la biblioteca de los cómics usted sabe que siempre estamos amantes a los marvel dc y todas estas cosas pero hay artistas puertorriqueños así que voy a llevarlo por aquí para que vean el frente del campanario el de la bajada debajo de la me hace otro grupo fenomenal y él y me decía porque tú ponen la pantalla negra como que fuese mal cora yo amo la yuppie zumba la universidad cuenta con varios recintos y es la más importante en nuestro país así que pertenece al estado y ella de por sí es una universidad amplia grande se puede decir que es el campo más grande que hay si no es río piedra o mayagüez pero miren esto está siempre es una chulería avenida es una delicia cruzamos y nos vamos así que no olvide la campanita para que vean estos vídeos y si yo hacemos vídeos como estos donde vamos por lugares atractivos o como en caso comunito casi nadie se entera excepto los mismos estudiantes de la universidad pero usted se imagínese tanto fanático que tenemos de cómics cartas habían cómic cartas juguetes habían stickers creados por ello mismo que sea la otra parte que no nos damos cuenta que hay mucha gente innovando y así como mucha gente como nosotros que existe en youtube y nosotros somos uno más que estamos en este grupito primero nos sentimos complacidos porque nos gusta que lo que estamos analizando nosotros de poderlo hacer como algo entretenido donde él y si yo lo estamos haciendo como parte de una terapia nos disfrutamos nos gozamos llegamos así hace muchos años y queremos como que seguir así que para que lo disfrutamos curioso la universidad de puerto rico celebrando los 120 años de historia entonces ven esa escura sólo va a ver por todo san juan esa gente pero los alquilan usted viene y pasea a la aplicación y ahora aquí pero ahora sí nos fuimos hay varias entradas entre por el lado izquierdo de la juan ponce león pero también está el lado derecho de la juan ponce león que es dentro de la misma universidad y aquí nos fuimos esto es grande mi gente así que ah y cuando usted vea la entrada dice sagrado corazón pues ese es el área de san juan y hacia bayamón pues son los dos son los tres humanos tienen una sola ruta no es cierta de que usted se pierde y cogió el tren equivocado bueno el tren equivocado sería si usted cogió para bayamón y iba para san juan así que y mire esta excepción es grande muchas veces pensamos que puerto rico no lo hay miren si el tren urbano es uno tiene unas estaciones bastante grandes hay un motor lo más lo más que podemos tener como lo que es una pantalla que te dice más o menos 9 minutos vamos para bayamón está muy interesante pero no hay una pantalla donde usted pueda ver los horarios de llegada recuerden mi gente vinimos desde centro médico y salimos desde río pibes bye bye Gracias por ver el video.